Escucha, esto es Hernán y la Champions League Mírame a la cara, dime lo que sientes, no te guardes nada Sé que soy tu amigo y que tienes miedo de equivocarte y fallar Ya no lo contengas y no lo detengas Déjate llevar Ven, no tengas miedo, toma mi mano Te invito a volar Juntos poder caminar Destino a la felicidad A la felicidad Música Entiendo tu miedo, que se pierda lo lindo de nuestra amistad Pero de este lado, te estoy esperando Para que me digas lo que está pasando Que quieres conmigo y quiero contigo No lo dudes más Ven, no tengas miedo, toma mi mano Yo te invito a volar Juntos poder caminar Destino a la felicidad A la felicidad A la felicidad Ven, no tengas miedo, toma mi mano Te invito a volar Te invito a volar Y te dé la locura Te han puesto en duda tu salud mental Y aunque dicen que también me he vuelto loco Ay quizás un poco Pero es por el miedo de quedarme solo y no verte más No comprenden que este amor es verdadero Yo por ti pongo mis manos en el fuego Y nos dicen locos por saber amar Y me hace falta el calor de tus caricias Conversar juntos frente al mar bajo la brisa Y me hace falta escuchar Aquella dulce voz que me enamoró Si por eso estoy loco de amor Dime que hago sentado en la cama En cada noche, en cada madrugada Sueño despierto, siento que haces falta Y me desvelo hablando con mi almohada Hagámoslo nuestro sueño roto Porque hacerlo pedazos si aún te siento Cuando recuerdo los momentos a tu lado y no te encuentro Te tengo y no te tengo Te extraño, todo pasa cuando más Te necesitaba yo Porque todo falló, no me explico, no Hoy trato de sanar lo que tu adiós dejó Pongo mis fuerzas pero no No es suficiente para olvidar Y me hace falta el calor de tus caricias Conversar juntos frente al mar bajo la brisa Y me hace falta escuchar Aquella dulce voz que me enamoró Si por eso estoy loco de amor No, no Loco de amor No, no Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Será que él te llevó a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Vivir sin ti No aguanto más Por eso vengo a vencerte Lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre No aprobó esta relación Yo sigo insistiendo A pedir perdón Lo único que importa Está en tu corazón Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Me duele estar sin ti Yo te juré a ti eterno amor Pero ahora otro te da calor Cuando en las noches tienes frío Yo sé que te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Oh no Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Dice esto no me gusta Oh no Dicen que uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Pero vale la pena luchar por lo que uno quiere No puedo vivir en ti No puedo vivir en ti Y hacer el intento Escucha Esto es Hernán y la Champions Liga Que me dejes por favor Para vos Y te pido perdón No digas nada por favor Que hablando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu olor No digas nada por favor No vaya a ser que me despierte Un sueño en el que puedo verte Y aún puedo hablarte de mi amor No digas nada Ten piedad Solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad Dormido sé que es el amor Y aunque te vea de otro color Otra vez puedo enamorarte Puedo decirte la verdad Y aunque a mi lado ya no estás Dormido aún puedo mirarte Y es verdad Que en la vida algunas veces Nos hace pagar con creces Y que el tiempo siempre tiene la razón Que al final Cuando algo te pertenece Un día inesperado vuelve Y aunque sea de lejos Oye tu canción No digas nada por favor Que hablando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu olor No digas nada por favor No vaya a ser que me despierte Un sueño en el que puedo verte Y aún puedo hablarte de mi amor No digas nada Ten piedad Solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad ¡Suscríbete! Desde aquel día que te conocí, desde aquel beso Sentí amor real, amor eterno Entraste a mi vida y me curaste la voz Me devolviste la fe que había perdido Porque a tu lado todo es más lindo Y nuestros días tienen otro color Vos sos el aire que respiro, la dueña de mi corazón Que al cielo le falten las nubes Si es necesario que pierda el color Pero que a mi no me falte tu sonrisa Mi amor Que no me falte tu sonrisa en mi vida Quisiera pasar el resto de mis días Junto a vos, envejecer a tu lado Y cantarte esta canción Pasar momentos juntos Y conectarnos con un beso, una mirada Decirte al oído que te amo Porque a tu lado todo es más lindo Y nuestros días tienen otro color Vos sos el aire que respiro, la dueña de mi corazón Que al cielo le falten las nubes Si es necesario que pierda el color Pero que a mi no me falte tu sonrisa Mi amor Que no me falte tu sonrisa en mi vida Oh, oh, oh Escucha Esto es Hernán y la Champion Liga Que no me falte tu sonrisa Que no me falte tu sonrisa en mi vida Ya no importa cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y un segundo de rendirme te encontré Piel con piel, el corazón se me desarma Me hace bien, enciendes luces en mi alma Creo en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios encontraron El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios encontraron El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Cuando estaba a medio paso de caer Tu recuerdo vive en mi amor Guardo en mi alma momentos tan lindos Que me supiste dar Que ya no tengo Siento mi vida vacía Me falta mi mitad Desde que te fuiste No dejo de llorar No sabes lo que duele Tu nombre en mi corazón Tu recuerdo vive en mi amor No sabes lo que duele Tu nombre en mi corazón Tu recuerdo vive en mi amor Na 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 Hernán, la Champions Liga No pierdo la fe, sigo soñando Con volverte a ver, mujer Me duele que a mi lado ya no estés Ya no soy feliz, me siento solo No puedo sonreír, le rezo a Dios No tengo ya más fuerzas para seguir No sabes lo que duele Tu nombre en mi corazón Tu recuerdo vive en mi amor No sabes lo que duele Tu nombre en mi corazón Tu recuerdo vive en mi amor En mi corazón En mi corazón No sabes lo que duele Tu nombre en mi amor No sabes lo que duele Tu nombre en mi amor No sabes lo que duele Tu nombre en mi amor Tu recuerdo vive en mi amor Abre los ojos que yo estoy aquí No me dejes ir No me quiero ir No dejemos que se vuelen los recuerdos que pasamos los dos Que vivimos juntos Mi amor De nada vale llorar De nada vale llorar De nada vale lamentarse Hablemos frente a frente Que no se muera el amor Que tu orgullo no te gane Aceptemos los errores Que mañana ya es tarde Me extrañarás Me extrañarás cuando no esté Cuando quieras volver a mí No me tengas cerca Llorarás y sufrirás Porque has perdido al amor Porque has perdido al amor de tu vida Por tu orgullo Porque has perdido al amor de tu vida Por tu orgullo Por tu orgullo Por tu orgullo Quiero ir No dejemos que se vuelen los recuerdos que pasamos los dos Que vivimos juntos Mi amor De nada vale llorar De nada vale lamentarse Hablemos frente a frente Que no se muera el amor Que tu orgullo no te gane Aceptemos los errores Que mañana ya es tarde Me extrañarás cuando no esté Cuando quieras volver a mí No me tengas cerca Llorarás y sufrirás Porque has perdido al amor de tu vida Por tu orgullo Me extrañarás cuando no esté Cuando quieras volver a mí No me sufrirás Porque has perdido al amor de tu vida Por tu orgullo Me extrañarás cuando no esté Cuando quieras volver a mí No me sufrirás Más allá de todo lo que pasó Las heridas y el dolor Lo difícil que será El sentarme Esperar Que los días pasen Y que quieras escuchar Nada se termina por un error Podemos tratarnos bien Podemos tratarnos bien Aceptarnos y aprender Nada está perdido para el amor Podemos tratarnos bien En el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Nada se termina por un error Nada se termina por un error Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Gracias Gracias